Aleluya, aleluya, bendito es el que vive y reina por los siglos de los siglos, bendito es su amor en tu vida Manuel Valdés, bendito es su amor en la vida de Adrián, bendecida tu vida Manuel, bendecido tu corazón creativo lleno de gracia y de favor, estamos orando por ti, dando gracias para que a ti en todo te vaya bien, tu salud bendecida se manifiesta en la vida tuya, la mente de nuestro Mesías Yeshua, se manifiesta en Adrián la sabiduría del Señor Eterno, es creativo, es bendecido, es enfocado, es un niño determinado, le va bien en todo, tú Manuel, con alegría trabajas, te esfuerzas para dar lo mejor al Señor, porque cuando tú trabajas y lo haces de manera diligente, eficiente, estás honrando al Señor Eterno, y estás honrando a los que te emplearon, o tus clientes, o tu empleador, se multiplican tus finanzas, milagros creativos en tu finanzas Manuel, el Señor no te trajo para que estés marcando el paso, el te trajo para que seas victorioso, para que seas cabeza, para que estés arriba y no abajo, nosotros todos oramos por tu vida, oramos por tu mamá, oramos cada día por tu mamá, tu mamá que está orando por ti, orando por tu vida Manuel, orando por Adrián, confía, cree, atrévete a creer, es gratis, es gratis, y cuando creemos grandes milagros ocurren en nuestras vidas Manuel, un grande abrazo para ti